¿Quieres dominar por completo a tu ser amado y hacer que regrese hoy mismo a tu lado? Lo único que tienes que hacer es acompañarnos a realizar esta poderosa oración hasta el final y realizarla con fe. Bienvenido de nuevo al Rincón de los Milagros. Aquí encontrarás las oraciones más poderosas para tus peticiones anheladas. Recuerda dejar en los comentarios tu agradecimiento mostrando tu fe por tu petición cumplida. Además de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras oraciones. Comencemos ya con este viaje espiritual. Oración poderosa para traer de inmediato a tu ser amado a tu lado. Dominado, doblegado y desesperado por ti. Dominante espíritu, por la fuerza de los corazones sagrados y de las lágrimas. derramadas por amor. Quiero que te dirijas a Menciona su nombre. Esté donde esté, trayendo ya mismo su espíritu ante mí, amarrándole definitivamente a mi lado. Que su espíritu, que su espíritu, se bañe en la esencia de mi amor y me devuelva el amor encuádruple. Que jamás quiera a otra persona y que su cuerpo solo a mí me pertenezca. Que no beba, no coma, no hable, no escuche, no cante, no ría, a no ser en mi presencia. Que mi recuerdo le aprecio y envuelva para siempre. Por el poder de esta oración. Poderosísimo Espíritu, ayúdame y usa tu poder. Tráele ya mismo de donde esté y de con quien esté. Arrebátale en este momento para que venga a mis pies. Quiero amarrar su espíritu y cuerpo a mi lado. Mencionas tu nombre. Porque lo quiero amarrado y enamorado y profundamente desesperado por mí. Quiero que quede subordinado a mi amor. Quiero verle muy desesperado por mí. Deseándome como si yo fuera la última persona en la faz de la tierra. Quiero su corazón prendido a mí eternamente. En el nombre de tu poder, grandioso Espíritu. Haz que nazca ese sentimiento y desespero en su corazón. Menciona su nombre. Dejándole preso solo a mí 24 horas de su día. Por favor, usa tu fuerza y tu poder para traer a mí a... Menciona su nombre. Pues yo di tu nombre a él deseo y lo quiero tener ya mismo. Por tu poder oculto, haz que comience a pensarme, a desearme y a no sacarme de su mente. A partir de este exacto instante que solo en mí piense, menciona su nombre. Como si yo fuese la única persona en el universo que, di su nombre. Venga corriendo hacia mí, lleno de esperanzas y deseo que no tenga sosego hasta que venga a buscarme. Espíritu poderoso, yo te imploro, para que me traigas a... Di su nombre. Para que me adore y venga manso, como yo deseo, quiero de vuelta a mí, amado, que tanto me entristece con su abandono y desprecio. Entonces, haz que olvide y deje de una vez y por todas cualquier otro amor y a las personas que nos quieran separar. Que se sienta desanimado, frío y triste en el consuelo de la soledad, si no está junto a mí. Que venga ya mismo, urgentemente, y se sienta solo, humillado y avergonzado. Que venga a mí y pida mi perdón, así como mi amor, que en este momento, la persona que tanto amo y anhelo, menciona su nombre. No quiera estar con nadie más, ni con amigos, ni con mujeres, con nadie, y que se sienta en soledad, pensando solo en mí. ¿Y cómo va a ser para hacerme feliz? Necesito una llamada telefónica, cualquier contacto, para yo saber que piensa en mí y que me quiere solo a mí, y esto me saque de esta oscuridad. Haz por favor que hable conmigo, que sienta que me llora y me echa de menos. Desaz todas las barreras que impiden que me ame de todo corazón, y desea unirse solo a mí. Quiero a mi amado, amándome siempre, admirándome siempre, con su deseo solo para mí, así como sus pensamientos, sus gentilezas y sus bondades, sean solo para mí. Que me quiera mucho, y de verdad, hasta el punto, de no soportar un instante sin mí. Que sienta nostalgia por mi persona, y que sufra si está lejos de mí, y no aguante más. Quiero que me busque hoy, ahora, ya mismo, quiero oír su voz, pidiendo verme, deseando quedarse conmigo siempre, diciendo que me ama y me quiere solo a mí. Llamo al espíritu del desespero, para que me preste su ayuda, invoco a todas las fuerzas de la naturaleza, para que escuchen mis rezos. Necesito con urgencias, necesito con urgencia, que el corazón de menciona su nombre, se una a mi corazón. Necesito ya, que tú, di su nombre, vengas a mí, ven a mí, menciona su nombre. Ven a mí, ven a mí, porque vivir sin ti, es estar en la oscuridad, porque tú eres luz de mi alma. Ven a mí, yo vi tu nombre, te extraño en todo momento, porque eres parte de mi ser. Ven a mí, ven a mí, te necesito en mi vida, tú eres mi felicidad. Espíritu de la noche, espíritu del desespero, hagan que menciona su nombre. Venga a mí, que sus sueños me pertenezcan, que solo tenga visiones hermosas sobre mí, que sueñe hora tras hora solo conmigo. Espíritu del amor, espíritu del amanecer, que menciona su nombre, venga a mí, haz que al despertarse, en su mente, siempre me vea, que suspire, desesperado, recordándome. Espíritu del amor, que menciona su nombre, venga a mí, traspasa su corazón, con los dardos del recuerdo, que evoque, con nostalgia, la felicidad, que vivimos juntos. Los momentos de alegría y amor, que disfrutamos juntos, que solo sienta aborrecimiento, desprecio y aberración, por la persona, que falsamente, con argucias y magias, se lo llevó. Espíritu del amor, que se aleje, que se aleje, que se separe ya, y olvide a, a cualquier persona, con quien estuviere. Espíritu del desespero, que se impaciente, se exaspere, y se aflija, por no estar conmigo, y se arrepienta, con verdadero pesar, por haberme abandonado. Espíritu del amor, que solo, cuando regrese conmigo, se acerene, y apacigüe. Espíritu todos, hacer que venga a mí, que regrese rendido, y manso, que quiera estar, siempre junto a mí. Espíritu del desespero, que su corazón, que su corazón, solo pueda sentir amor por mí, y que solo a mí, menciona su nombre, me pertenezca, y sea, mi pareja, para siempre. Espíritu del desespero, haz que venga a mí, menciona su nombre. Espíritu del desespero, dile que yo le llamo, que venga a mí, menciona su nombre. Espíritu del desespero, que yo, imploro tu regreso. Espíritu de los amores, espíritu de los afligidos, espíritu benefactor, espíritu del mediodía, espíritu de la madrugada, espíritu de la noche. Espíritu del desespero, influyan en los pensamientos, de menciona su nombre. Espíritu del desespero, hasta que venga a mí, rendido, y doblegado, y me diga que me ama, no le dejen estar, un instante tranquilo, donde quiera que esté, no podrá estar tranquilo, ni dormido, ni despierto, sino, hasta que venga a mí, espíritu de Venus, reina del amor. Espíritu del desespero, haz, que piense, mucho en mí, que su pensamiento, a cada instante, se cruce con el mío, porque sólo mío es, que no pueda sentarse, que no pueda caminar, sin antes, en mí pensar. Espíritu del desespero, milagroso espíritu, lleno de virtud, y poder, venerado por todos, por tu gran caridad, a ti, que tanto bien, repartes, entre los enamorados, te encomiendo, a mi ser amado. Y te pido, intercedas, para que sea restaurada, mi relación, con, menciona su nombre, pues aún, tenemos mucho amor, para darnos, aún, podemos tener, dicha, y ser, el uno para el otro. Espíritu del desespero, llena nuestros corazones, de fortaleza, esperanza, y valentía, danos ánimo, interés para luchar, por nuestro amor, y elimina los obstáculos, y rompe las barreras, que hoy, tanto nos separa. Espíritu del desespero, le amo, con total sinceridad, y sé, que podemos tener, una nueva oportunidad, por ello, te ruego, y suplico, con todo mi ser, haz posible, que, menciona su nombre, que, regrese, regrese a mi lado, y sea, restaurada, nuestra bella relación, los cinco sentidos, de, menciona su nombre, los cuales, los cuales, deseo someter, y quiero dominar, en el presente, y el futuro, para que cuando yo lo vea, él me vea, cuando yo oiga, él oiga, cuando yo lo mire, él mire, y cuando yo lo toque, él toque, y cuando suspire, él suspire, así, mis cinco sentidos, estén atados, por Dios, en un mismo pensamiento, con, menciona su nombre, en un mismo sentimiento, mente, en un mismo sentimiento, mente, y corazón, Dios, y la misma naturaleza. Espíritu del desespero, por razón cierta, y las horas, que están dando, te pido, que te metas, en el corazón de, menciona su nombre, santo ángel, santo ángel, de la guarda de, di su nombre, tranquilidad, no le des, hasta que a mi lado esté, santo, oh santo de mi devoción, santo ángel, que me tome mucho cariño, e ilusión, san salvador de Horta, que se contente conmigo, es lo que a mi me importa, ánima de Juan Minero, que me lleve siempre, en el corazón, y en su pensamiento, que acepte que lo quiero, santo ángel, santo inés, del monte perdido, devuélveme el cariño, del que se ha ido, espíritu, cuerpo, y alma de, menciona su nombre, que su amor, su cariño, su fortuna, sus caricias, sus besos, todo él, sea sólo para mí, cuerpo, y alma de, menciona su nombre, no has de ver, a ninguna mujer, más que a mí, en el nombre de Dios, todopoderoso, por la sombra, de la noche, y la luz del día, te pido, que los malos espíritus, se retiren, mi suerte cambie, y lo que yo desee, se me conceda, así es, así es, y así está hecho, amén. Así, es como concluimos, esta poderosa oración, gracias por estar con nosotros, hasta este punto del video, y no olvides, dejar tu gratitud, en los comentarios, además de dar like al video, suscribirte, y activar las notificaciones, para que no te pierdas, ninguna oración, gracias por tu visita, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.